Bueno, mi gente, estamos aquí con Benito Antonio Martínez Ocasio, directamente del espacio. ¿Cómo estás, Benito? Bien, bien, activado. ¿Estás activado? Porque tú tuviste un fin de semana larguito, con mucho party, mucho show en Puerto Rico, cuéntame de eso. Eso es así, por eso te digo, todavía activado, por cumplir, pero no estoy activado, estoy todavía agotado. Ok, ok, ok. Bueno, yo te traje unos snacks japoneses para ver si eso, maybe te activa. Maybe, maybe. ¿Tomaste cafecito ya? No, no, no tomé café, no, un desayuno, un yogurt. Saludable. Estoy así, necesito algo. Recovery Mode, bueno, pues para Recovery Mode, esto Braspeed me lo dio, esto es de su té, en Root, y esto es Bullet Train Teamed, así que. Esto es, diablo, pero esto qué carajo. Esto es como un kombucha. ¿Tú has probado kombucha antes? No, no. Ok. Esto es como de tomate. Dice aquí, strawberry y lavanda. Bueno, vamos a probarlo, pero qué puede pasar. Ya, lo huele fuerte. Esto huele a... Estamos con eso. Aquí yo traje unos snacks. Yo quiero empezar con esto. Estos son snacks japoneses. Yo fui a Little Tokyo para ti, a Downtown. Estos son unos seaweed snacks. ¿Tú has probado snacks japoneses antes? Este, real, puede ser que sí, pero no recuerdo. Yo fui una vea... Vamos a ver. Esto es como de seaweed. Esto se ve que sabe bueno. A lo mejor sabe como a playa. Fíjate. ¿Cuándo está bueno? Esto está buenón. Está bella, coja. Mira. Lo que seguimos comiendo. Cuéntame, ¿cómo tú consigues tiempo para salir en la película más caliente del verano, hacer un tour, conciertos día tras día, promo? Lo que no me pregunten, que ni yo mismo sé. Ha sido... Fue un año bien cargado, pero lo disfruté todo. Hubo tiempo para todo. Rompimos la gira. Lo gracioso es que nos dio tiempo de grabar en esta película y ahora cuando sale estamos de nuevo en gira. Así que... Si tú hiciste película, show, álbum, gira, promo... Todo eso es un año. Todo eso es un año. Non-stop, non-stop. Por lo que yo he visto en TikTok, que los shows de este fin de semana fueron un palo. Este fin de semana ha sido demasiado cabrón, súper especial. Creo que son los conciertos que más me he disfrutado en mi vida. Este rico se lo disfrutó y... Y sí, ahora estamos ready para la gira. Recargamos y vamos a romperla. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿actuación es algo que tú siempre has tenido esa pasión o fue como una oportunidad que se te presentó cuando vino Narco y ahora luego esta película? Yo consideraría que siempre me ha gustado. No está bueno. Tenemos el tecito aquí para bajarlo. A mí de chiquito siempre me ha gustado la música, el arte en general. Siempre de chiquito me gustaba pintar, me gustaba dibujar, me gustaba actuar. Pero todo era como una pasión bien natural, bien de mí. No fue como que hice algo para desarrollarme, como que coger clases. Ah, ¿nunca cogiste clases? No, nunca. Oh, mira. Nunca entré lleno en lo que... Pero siempre tuve esa pasión. Como dijiste, nunca cogiste clases, que era una de mis preguntas. Y lo ha hecho brutal, déjame decirte. Este, por lo que vi con Narco y Bullet Train. No, no, este, súper. Obviamente he ido aprendiendo poco a poco. Mucha gente buena en el camino que se presenta y tienen sus mejores consejos. Y nos falta mucho. Me falta mucho todavía por aprender y tenemos el tiempo y la energía para seguir creciendo. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Pero ahora yo quiero probar esto. ¿Qué dicen que son agrios? Diablo, cabrón. Super Lemon. Esto está bien bueno. Bueno, pero tú sigue comiendo, pero aquí yo traje un montón de cosas. Vamos a ver. Vamos a ver encima, porque a mí me gustan los agrios. Ay. Vamos a decir verdad. Dale. Una. Una, dos y tres. ¿Te gustó? Ya pasó. Es agrio, pero se pasa rápido. Fíjate. Dos de dos. Y con el ti, bueno, tres de tres. El ti está raro, pero está bueno. Está bueno, suena saludable. Un poquito de boca, ahorra un bájame a mí. Un Spike Kombucha. Mira, hablando del ti, hablando de Brad Pitt, tienes una escena bien interesante con Brad Pitt. Esto no es un spoiler en el 3SB, que tiene escenas de pelea. Yo te puedo decir, una experiencia única. Me divertí en todo el proceso. Me divertí desde que estaba en los drills de entrenamiento. Ya cuando llega la hora de filmar, también fue una experiencia súper linda. Algo nuevo totalmente. Totalmente. ¿Tú lo llegas hasta conocer ahí en la escena o tú lo conociste antes? ¿Compartieron que si tips o cosas así? No, lo pude conocer un poquito antes, pero el mismo día, pero el mismo día de la escena. Ah, rapidito antes. Sí, rapidito. Compartí un ratito y luego directo el trabajo y fue súper natural. Natural. Todo corrió brutal. Ya tú sabes, este año ha sido un año bien chévere para ti. Vamos con algo más light. Esto me dicen que sabe bueno. Aparentemente, todo el mundo que me lo vio dijeron, esto es lo más rico. Son Hello Panda, strawberry, que tiene como crema de strawberry adentro. Vamos a ver. Coño, esto está bueno. Esto me sabe a snacks de la de mental. Esto está bien bueno. ¿Cuál era tu snack favorito en Puerto Rico? A mí me gustaba picarle todo. A mí me encanta. Si tú me dices mi snack favorito, así como que de picadera, yo puedo comer quesito de papa con galletitas riz de esa. Yo le puedo dar toda la noche. Guayada. Toda la noche. Jamoncito. Qué rico, qué rico. Eso es típico. Esto está bien bueno. Esto está bien rico. Bueno, The Wolf, el lobo. Háblame de tu personaje un poquito. ¿Qué pueden esperar los fanáticos allá afuera de Benito en esta presentación? El lobo, el lobo feroz. Bueno, mucha seriedad. Es un personaje que contiene mucha furia y sed de venganza y está puesto para romperle la cara. ¿Lo escucharon aquí, mi gente? No, no, me gusta. Me gusta la energía del personaje. Me la viví, como decimos nosotros en esos días. Estamos acá en Los Ángeles. Esa semana estaba escuchando muchos corridos, muchos corridos. Ahí ya metiéndote en personaje. Yo soy un personaje latino, en este caso de descendencia mexicana. Me di con un país que me quiere mucho y que, por cierto, vamos a ir a romper ahora en el Azteca también. Me siento súper, súper orgulloso. Y voy a estar viendo las críticas. Voy a estar viendo las críticas. Y a ver los fans TikToks y todas las teorías y todas las cosas. Bueno, Benito, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por venir y comer snacks conmigo. Yo te traje aquí unas mentitas, por si acaso, porque yo sé que tu día es largo, así que... Gracias, gracias. Muchas gracias, brother. Ahora lo que tengo es... Gracias.